Música Y siempre me llamó la atención cómo podían obtener colores Y me fui dando cuenta que uno podía teñir con las hojas Con las cáscaras de los árboles, con el barro Con las flores y con las raíces Y a mí me tocaba hacer pan todo el tiempo Siempre mi mamá me enseñaba a cocinar Lo más común que era lo más básico Música 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 Música